Viernes, sesión de la descarga espiritual ¿Por qué es importante participar? Es muy importante para mí porque uno se libera de varios problemas que uno pueda traer Se va liberando de muchos complejos que tiene uno en la vida, ¿verdad? Y por eso considero que es importante los viernes, ¿verdad? Porque uno se libera de muchas cosas Depresión Yo venía depresiva, nerviosa, con mal carácter Infinidad de cosas que aún no lo afectan Por muchos años la depresión fue algo que dañó mucho mi vida Vida destruida Bueno, antes tenía muchas enfermedades, problemas Padecía de una hernia en la columna No me podía agachar, se me inflaba la cintura Y demasiado dolor y los medicamentos no me llegaban Los resultados Pero gracias a Dios, viniendo los viernes, yo me pude liberar de eso Me liberé de lo que fue la depresión De los nervios, angustias, mal carácter Y así he ido participando Y me ha ayudado muchísimo Para mí es muy importante los días viernes Sí me han ayudado porque me han liberado Y ya no estoy como estaba antes Con miedo, con enfermedades, con tristezas, con depresiones Y ya estoy liberada Bastante bien liberada de todo a todo Y me siento feliz Y yo invito a todas las personas De que asistan a las reuniones Porque todas son muy importantes Participe usted también Todos los viernes Especialmente a las 3 y 6 de la tarde En nuestra sede nacional En la séptima calle Entre cuarta y quinta avenida En Comayagüela Y en todas las iglesias de Vida Nueva